1, 2, 3, 4, 5, 6 Un paso me voy para siempre, un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin verte, tan lejos pince Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son así este, el sur y el oeste Tres pasos creo mucho me agradecer Vamos a ver Un paso hacia adelante 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 Quisque Y cuando dure Chiesé Xen Pon기만 2, 2, 3, 1, 2, 3... Un paso hacia adelante Un paso hacia adelante 14 pasos, que voy a dar? Y a ser Un paso hacia adelante Un paso hacia adelante 5 pasos ya sin perderme Tanto me ha de pedir 5 pasos y te perdoné 6 pasos ya son casi 7 Contar más no sé 100 pasos y más me quedo de pie Y cuando vuelve Que no me ha de pedir Que si no me ha de pedir Un día de hoy Y cuando vuelve Si no me ha de pedir Que si no me ha de pedir Un día de hoy Un día de hoy ¡Gracias!